Canción en competencia entonces, el Albertío, intérprete, Paula Herrera. Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza, sombrero con tanta cinta, a quien no tiene cabeza, cabeza. ¿A dónde va el juez que no haré? Responde con prontitud, si no tenés la concesa, prepárate al ataúd. Uh, 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 al demás en este mundo se limpió de sentimientos, mucho más de ropa blanca, y Dios me libera por ti, dentro, dentro. Yo te di mi corazón, devuélveme enseguida, a tiempo me he dado cuenta, que vos no lo merecías. Ah, 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 ah. Hay que mentir el silencio, hay que mentir las palabras, sin que danse ni pasarse, medio, medio de la raya, allá, allá. Yo suspiro por el peligro Como no eres suspirar Es que me han llegado las llaves De todo lo celestial Y vos me diste el secreto De chapa sin cerrar una Como quien dice la llave El taro de la basura Por a, por a Déjame de corco veo Que en horas sin paginete Besor a los valentinos Los párteles y negre Al pasito por las piedras Cuidado con los cuanetes Que aquí no ha nacido un aire Con una estrella en la fe Entente, entente Discreto, final y sencillo Su joya resplandeciente Con la que el hombre y el hombre Se luce decente Entente, entente Alberto dijo Me llamo con tanto lindo sonido Más para llamarse Alberto Hay que ser bien Albertí I, 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 I Esto ha sido El Albertío, en voz de Paula Herrera. Recuerde, esta es la segunda canción en competencia. Si es su favorita, usted tiene que marcar al 1106 y mandar el número 2. Además podrá ganar un millón de pesos. ¿Un millón de pesos? Así nomás. Buena plata.